Lo que pasa es que estaban todos enfermos. ¿Homalímicamente? Estaban enfermos el Tata, estaba enfermo Ricarte, el ambiente era complejo y la verdad es que no tenía espacio. ¿Te fueron sacando de pantalla? No tenía espacio. No, papá, muchas gracias por recibirnos en tu casa, acá, no me voy a decir dónde mejor, para que no vengan. No, no, está bien, gracias, gracias por la invitación. Por abrir la puerta de tu casa que estamos en tu santuario también, por decirlo de alguna manera. Este es mi espacio donde yo tengo todas las cosas, acá hay una especie de sincretismo porque se junta lo cristiano con todo lo que no lo es, entonces me encanta este espacio. Aquí yo grabo todos mis horóscopos, mis predicciones, me gusta mucho. Donde mirís siempre te vas a encontrar algo, hierbas, plantas y de todo. No, bienvenido a mi casa, cuando quieran. Bueno, hace tiempo que no te veíamos televisivamente al menos, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? Bien, pero tengo un canal en YouTube, así es que puede que no esté en televisión directa. Que pasa por abajo, ahí te cuento. Pero tú buscas en YouTube Horóscopo Paula González, te suscribes y todos los fines de semana te llega el horóscopo. Primero el consejo y después el horóscopo. Y ahora que estamos ya llegando a fin de año, siempre subo predicciones del próximo año o de repente pequeños videos de magia o de interpretación de sueños. En realidad es lo que la gente me pida. Me es cómodo y nadie me interrumpe. Paula, estamos acá para, además de hablar de tu trabajo, queremos conocerte un poco más. Entonces quería partir por tu inicio, por donde naciste básicamente, de ese inicio principal. Yo soy santiaguina. Yo nací en Santiago. Nací en Santiago. Pero los primeros años de vida, o bien lo cierto en la básica, primero y segundo básico los hice en Arica. Vivimos en la casa de mi abuela materna. Fue súper bonito. Y mi abuela era muy especial. Mis dos abuelas eran muy devotas de la Virgen, las dos marianas. Pero la que estaba en Arica, con la que yo me crié, era una mujer que además de creer en la Virgen, porque ella era muy devota de la Virgen de... Hay una Virgen que queda hacia la cordillera, ¿listo? Se llama la Virgen de las Peñas y también de la Virgen del Carmen. Entonces ella vivía siendo magda, pero a su vez tenía un gato negro. Siempre tenía un gato negro. Y algunos días a la semana quemaba algunas hierbas, ¿listo? Para... No, no, el gato... Ella tenía un gato como protección, tenía un gato negro y un perro blanco. Al contrario de lo que la gente piensa, el gato negro estaba de protección. Es que los gatos son protectores del alma. Aunque sea negro, sea negro. Pero es que da lo mismo, pero a ella le gustaba. Lo que pasa es que el papá de ella, que lo tengo allá atrás tuyo, colgado, ¿ya? Allá arriba, que está así con un cinturón de boxeo. Él nació en la higuera, aquí en el norte, pero fue conejeando hasta llegar a Iquique. ¿Ya? Ahí conoció a la mamá de ella, que es una historia re larga, no te la voy a contar. Pero él, además, era hierbatero, porque la mamá de él era hierbatera. Entonces él era estibador en los muelles, era boxeador. En algún minuto fue también cuando Alessandri, padre, iba al norte, era guardaespaldas de él, ¿cachai? Y el viejo era re choro. Entonces hay toda una historia de magia detrás de la familia de mi madre. Entonces por eso me gustaba mucho ella y yo me crié hacia ella y fui absorbiendo todo eso. Mi mamá también fue un punto de equilibrio muy bueno cuando estuvimos allá. Yo absorbí mucho de eso, de ese conocimiento de ver que mi abuela quemaba, ponte tú, laurel, o sea, cáscara de ajo, laurel y azúcar, algunos días a la semana para que hubiese plata, ¿ya? Rezaba. Entonces, y después acá en Santiago, yo cuando volvimos, mi otra abuela era súper pechoña. Ella iba a misa tres veces al día, pero yo siempre me sentí más identificada con el otro lado, con el lado místico. Entonces yo aprendí a rezar con ella, con la de Arica. Me acuerdo que un día yo miré al techo, era chica, y vi gente, pero de aquí hacia arriba, enojada, que me estaba mirando. Y le digo, abuelita, le digo, hay gente en el techo que me está mirando. Y mi abuela era, bruja no, porque es mentira. Era mega mágica, entonces me dice, mijita, vamos a rezar. Y en ese minuto ella me fue enseñando al Padre Nuestro, y yo a medida que lo iba rezando, yo no iba a haber sido una fe. Nunca más vi ninguna cara. Pero sí, presentía y presiento y vuelo cosas. Las percibo, pero no las veo. Lo cual para mí es una gran ventaja, porque te digo que... Después nos vinimos a Santiago, porque mis papás tenían una relación un poco especial. ¿Porque viviste con uno y con otro? Claro. Mis papás se separaron un par de veces, entonces por eso estábamos en Arica. Después nos vinimos a Santiago, y yo entré a un colegio de Monjas. Obviamente te enfocan a ser muy cristiana, muy devota, pero independientemente de eso, yo siempre tenía inquietudes por el otro lado. ¿Listo? Y entre los 12, 13 años, en ese tiempo llegaban, ponte tú, muchas revistas y cosas, y yo recortaba o compraba fascículos, porque en ese tiempo tú comprabas fascículos, no es como hoy día. Fascículos de astrología, de magia. Te cortaba bien. Recorté varias veces las cartas del tarot, las pegaba en cartulinas y las tiraba. Pero siempre tuve una inquietud, no tengo idea de dónde puede haber salido, de tener un tarot egipcio. Porque yo veía los arcanos mayores, por lo que yo aprendía, y aprendí a ver también el naipe tradicional, ¿listo? Que es el naipe inglés y la baraja española. Pero yo quería un tarot egipcio. Y mi mamá, debido a que estuvo enferma, tuvo cáncer, vivimos varias situaciones complicadas, y ella empezó a buscar en el lado esotérico. ¿Listo? Y empezó a ir a un instituto en esos años que se llamaba Arconibes. Y me empezó a llevar. Vimos películas como de ovnis, iba a charlas, no sé si has visto, hay una película, no me acuerdo ahora de la película, pero es sobre el área 51. Yo tengo 54 años hoy día, en ese tiempo yo tenía 14, estamos hablando de 30 años atrás. ¿Listo? Entonces me fui metiendo y metiendo y metiendo, y una amiga de mi mamá me regaló un tarot egipcio, a los 14 años. Y lo empecé a ver. Y me empezaron a venir a ver todos los amigos de mi mamá y las amigas de mi mamá. Y una vez vino un caballero muy especial que se llamaba Franco Mangini, que era un tipo que hacía radio en Valparaíso y que daba charlas sobre ovnis y cosas especiales. Y él decía, ustedes van a caminar en 30, 40 años más hablando y todo el mundo va a pensar que están hablando solos y se están comunicando con alguien, como un teléfono. O van a tener, qué sé yo, unas tarjetas y eso va a significar plata. O sea, ¿cachai? Que todo eso es lo que pasa hoy día. Pero te estoy hablando hace 30, 40 años. Y nosotros decíamos, oh, qué impresionante, ¿cuándo va a pasar eso? Se hablaba de los tres días de oscuridad, de los arcángeles. Y paulatinamente, como digo, me fui metiendo en este mundo y fui convirtiéndome en tarotista. A la vez, una vez jugando, un amigo, yo le digo, dime tu fecha de nacimiento. Me le da la A y le digo, oh, pasa esto, esto, otro. Y me dice, sí. Y empecé a desarrollar numerología. O agarraba las manos y decía, mira, tu vida se... Y pasaba. Entonces, me volví una persona autodidacta. Igual es cierto que he leído libros, pero el conocimiento que yo tengo viene desde la intuición y desde un tema familiar. ¿Y cuando te diste cuenta que tenías como estos dones, por decirlo de alguna manera, es que decidiste dedicarte derechamente a eso? Es que la vida me llevó a eso. No tuve otra opción. O sea, prácticamente... ¿Nunca pensaste en otra cosa? No, es que yo lo hacía porque lo sabía hacer, porque me venían a ver. Y aparte que tenía 16, 17, 18 años, ese minuto no estás pensando en eso, po. Luego hubo otros temas familiares entre medio. ¿Ya? Yo, entre que estudié, no estudié. Y siempre volví a ver las cartas porque era el mecanismo que yo tenía para poder mantenerme finalmente. ¿Te fijáis? En ese espacio, una amiga de mi mamá me invitó a hacer un curso de Reiki. ¿Ya? Y... que es la... apellido Viera, la Blanca Viera, que es la hermana del fallecido Gervasio. Maravillosa ella. Hice curso de Reiki con ella y ella me recomendó, cuando nos conocimos y todo, a una persona en Canal 11 y me llamaron y yo entré a la televisión. Así entré. ¿Viste que se van dando situaciones? Sí, por eso. Y entré a Canal 11 a hacer horóscopos, ¿listo? O sea, primero a trabajar con números y a la gente le encantó. Este programa se transformó en otro, se llamaba La Brújula, después se transformó en otro, que era una especie como de matinal. Terminó, salté al 13, en el 13 estuve en programas en la mañana, estuve en el 13 y a la vez estuve en el 9, trabajé en los dos canales. Pero que no hagan cesa para ver. No sé, se enojaron en el 13, pero después se arregló el tema. Después de eso, terminé en el 9, terminé en el 13 y salté al 7. ¿Ya? Y antes de eso había trabajado en el 4, pero fue una experiencia realmente horrible, horrible, horrible. El 4 la reto, ¿no? En esos años, sí. Me agarré con un productor y nos mandamos mutuamente a la punta del cerro. Me dijo que mi trabajo no valía nada, que la numerología que yo hacía era pésima y que él quería numerología de revistas y yo le dije que yo no hacía numerología de revistas. Y al día siguiente me llevaron para decirme gracias por participar. Yo creo que el más equivocado fue él, porque finalmente me fue bien con mi conocimiento. Y después de eso, trabajé muchos años en Canal 7, hasta que se produjo el fallecimiento de todos mis compañeros, que fue horrible. Y al año siguiente, la verdad es que todos sufrimos un gran cuestionamiento y renuncié. No fui capaz de mantenerme. ¿Pero sentiste que hubo muchos cambios en el matinal, independiente de que los cambios tenían que venir de por sí porque había ocurrido un accidente muy grave? Lo que pasa es que estaban todos enfermos. ¿Humanímicamente? Estaban enfermos el Tata. También. Estaban enfermos ricarte. El ambiente era complejo y la verdad es que no tenía espacio. ¿Te fueron sacando de pantalla? No tenía espacio. Se supone que yo tenía... Bueno, no vale la pena hablar de eso. El tema es que no tenía espacio. Me genera mala onda hablar de eso, así que no quiero hablar de eso. Entonces, renuncié y la verdad es que el mundo no se acabó. Yo pensé que se acabó el mundo. Pero igual fue un... Porque cuando lo cuentas te afecta igual. Como que no querías renunciar tampoco. No era algo que tú buscabas en ese momento. No porque me gustaba trabajar ahí. Me gustaban mis compañeros. Pero bueno, la vida tiene cambios. Y como te digo, de ahí salí y a todo esto ya me habían contactado en la editorial Planeta y estábamos escribiendo libros. Felipe fue maravilloso porque ese año, bueno, ese año falleció Felipe. Ese año Felipe vio mi libro y me recomendó y la gente se abrió a mí y yo entré a los hogares de las personas. Porque es diferente entrar por televisión que tener un libro. Y de ahí trabajamos harto tiempo con la editorial hasta que ya finalmente la editorial decidió dejar de trabajar conmigo. Y después de eso yo me replanté también porque uno tiene que ir mutando. y la verdad es que los espacios no nos pertenecen. ¿Listo? O sea, yo te contrato pero el trabajo no es tuyo. Tú ocupas ese espacio por una X cantidad de tiempo. ¿Ya? Y alguien perfectamente puede venir a ocuparlo después. Si yo te saco o termina, yo no tengo por qué enojarme. No me pertenece. Yo lo ocupé por un tiempo. Yo veo así la vida. Como que Dios determina, porque yo soy súper creyente, la divinidad determina que yo esté en tal parte haciendo tal cosa durante cierto tiempo. ¿Listo? Y cuando ese ciclo termina, yo debo iniciar un ciclo en otro lugar. ¿Listo? Entonces me he ido replanteando al salir de todo esto. Inicié mi canal de YouTube. Escribí un libro después hace poco que yo te comentaba hace poco, lo vendí por Amazon. Especial experiencia. Te voy a decir. Pero la gente en el fondo igual de repente quiere un libro escrito, pero es mucho trabajo y la verdad es que las condiciones del mundo no me han permitido porque he debido a trabajar mucho debido a lo que ha pasado en nuestro país. Todos lo hemos vivido difícilmente. He tenido que trabajar harto, entonces no me ha quedado tiempo para escribir. Pero lo que sí quiero hacer de hace mucho tiempo que estoy buscando, tengo muchas ganas de enseñar. Muchas, muchas ganas de enseñar. Yo tengo un manual de numerología que escribí hace muchos años. Me gustaría enseñar numerología. He enseñado antes el tarot egipcio. Lo encuentro maravilloso el tarot porque lo encuentro como un mecanismo de ayuda, de orientación. La gente habla de adivinación, pero en realidad la adivinación no existe. Lo que uno es capaz de ver es ver las consecuencias. Como por ejemplo, tú no tienes que ver el tarot, pero si tú ves a un amigo que va por mar camino, que va por mar camino o que toma mucho o anda con alguien que no le conviene, tú piensas le va a ir mal a este cabrón, ¿sí o no? Y tú le puedes decir oye, ¿sabes qué? Ten cuidado, pero eso no te hace brujo, ¿no es cierto? Te hace ver las condiciones. Es predecir, uno puede predecir a través del tarot porque tú ves qué es lo que la persona vivió y qué es lo que va a pasar después. Por lo tanto, no es adivinación, son consecuencias. ¿Listo? Hoy día estoy enfocada en eso, en querer hacer clases de números, de tarot, de interpretación de sueños que me fascinan porque los sueños son como las cartas, se interpretan y siempre los sueños significan algo. Hasta el sueño más tonto que tú puedas encontrar significado porque tú dentro tienes tu conocimiento y absorbes durante el día un montón de cosas y en la noche lo transformas en símbolos y eso sí, y es tu mente que eres tú mismo que te estás hablando. Preocupaciones muchas veces. Enfermedades. Uno huele durante el día quizás no te das cuenta pero quizás tu mejor amigo o tu pareja o un hijo tuyo esté enfermo y las personas que están enfermas huelen diferente. Por eso es que hoy día hay perros que están adiestrados para identificar el cáncer y otras cosas. De verdad, tú lo hueles. Entonces en la noche tú puedes soñar, no sé, que esa persona que tú amas está en un peligro grave o le pasa algo y es porque tú sabes que está enfermo o le va a pasar algo. Entonces me gusta mucho la interpretación y quiero enseñarla para desmitificar porque hay tanta gente que miente, que engaña, se aprovecha de otras y la verdad es que este mundo es resensible y se usa para crecer. Ese es mi objetivo, querer enseñar. En esa etapa de mi vida estoy. Quiero escribir y quiero enseñar. Pero no escribir solo Orozco porque me gustaría ponte tú a escribir cuentos, me encantan. Tengo un montón de historias de terror también para contar de cosas que me han pasado. Reales. Cosas, sí. Cosas que le han pasado a las personas que están... Bueno, ¿por qué crees que tengo cuestiones aquí? Han penado mucho. O sea, cada cierto tiempo sí hay cosas raras y más en el campo. Pero cuéntate, ¿qué pasa aquí en el campo? No es más que vinimos de día. Mira, hay un pájaro que hay algunas personas que pueden ubicar que se llama diucón. Es un pájaro precioso que en el sur se le llama el mandao o el turco. ¿Listo? Que es un pájaro que te choca la ventana. ¿Listo? Es un pájaro gris de ojos rojos fuego. Entonces la gente se sorprende y tiene como una barbita aquí blanquita. Tiene un sonido así como... Una cosa así hace. ¿Cuando choca? No, él hace ese sonido raro. Entonces, de repente viene y te choca la ventana. ¿Listo? Y en el sur se cree que cuando te choca la ventana es un anuncio de una muerte. ¿Listo? Si tú investigas nuestra mitología, nuestras creencias, yo llamo más creencias que mitología porque encuentro que de mitos tiene bien poco porque yo creo en eso, es porque es el espía diurno de los brujos. ¿Listo? El pájaro es un ser extremadamente sensible, muy fácil de manipular. Tiene un cerebro extremadamente pequeño. Puedes manipularlo. ¿Listo? Por lo tanto, se supone que él viene y te mira y durante el día te observa y después va y se supone que le cuenta a la persona que quiere saber cosas de ti o que de alguna manera quiere generarte algo negativo, entonces esa otra persona sabe quién va a tu casa, qué es lo que haces, cuáles son tus horarios, cuáles son tus puntos vulnerables. Entonces, en algún momento empezó a aparecer el Ducón, pero un día antes una garza blanca me chocó una ventana y las garzas no chocan las ventanas. La garza blanca es sinónimo de arcángeles, especialmente Arcángel San Miguel. Y yo me estaba, en ese tiempo yo me estaba duchando y la garza azotó la ventana del baño, cosa rara, porque las garzas no pasan eso. Y al día siguiente apareció el Ducón y empezó a chocar mi ventana, por ejemplo, yo estaba durmiendo y me chocaba la ventana, yo me daba vuelta y el pájaro me seguía y se paraba en todos lados y me seguía y me miraba, ese pájaro no tiene la culpa. Ese año tengo un sobrino que falleció lamentablemente, él se enfermó de cáncer ese año. Yo estuve muy enferma junto con mi hijo del medio y mi suegro que yo quería mucho falleció. Entonces, sí, las cosas raras existen. Pero esas cosas raras ¿eran aviso o eran...? Era un aviso porque yo en ese minuto además tenía un tema legal con una persona de mi familia. ¿cachai? Pero además era un aviso de que cosas malas iban a acontecer. Entonces, por eso te digo que yo creo en la naturaleza nos avisa. O sea, no es que el pájaro sea malo, si yo no creo que el pájaro sea malo ni creo que tenga algo metido dentro, creo que de alguna manera se nos avisa. Hay símbolos. Se te murieron las plantas, se te echó a perder todo, empiezas a, qué sé yo, a bajar la luz, se te queman las ampolletas, te enfermas, se te echa a perder la comida, te llenaste de moscas, te llenaste de arañas, algo ahí. No es tan natural. Sí, yo lo pienso cuando se me caen las cosas, como se me caen muchas cosas de repente y es como ando, no, bueno, básicamente. puede ser que estés muy perceptivo, puede ser que dormiste mal porque absorbiste muchas cosas negativas o puede ser que ese sea el indicio que tú tienes como pararte y cuenta de algo que no está funcionando bien. Es cuestión de abrir los ojos. La gente hoy día vive en un mundo donde no se conecta, no se conecta con lo natural, no se conecta con los demás, viven pegados a los celulares en vez de ir a abrazar a un amigo, sentarte a conversar. ¿Cachai o no? Entonces, la tecnología yo encuentro que es fantástica, pero es súper importante que no nos deshumanice. tú hoy estás ocupando más la tecnología con el truco, ¿no? Estás haciendo a través de Zoom los... Sí, mira, yo hoy día estoy trabajando solo por videollamada, trabajo por WhatsApp que de repente funciona bastante mejor, ¿verdad? Por Zoom, por Meet y por Duo. Uso esas cuatro plataformas y atiendo gente de Santiago, de fuera de Santiago, de fuera del país y es lo mismo, Pero te ha permitido ampliar quizás la cantidad de gente, no la cantidad pero sí a la gente que a lo mejor la gente que vivía en Punta Arena y decía a lo mejor no puedo estar con la Paula, ahora puedo. Sí, sí, y aparte que no tienes que viajar a Santiago, antes las personas tenían que viajar a Santiago a verme, ahora no tienen que viajar, lo cual es una ventaja y puedes estar en un lugar tranquilo o estar desde tu casa o si tienes alguna urgencia te puedes conectar conmigo, sí, no hay problema, mi objetivo es ayudar, no, no tengo otro problema. Ahora, yo atiendo a las personas una vez al año, hay gente que tiende a llamarme un poco más pero yo prefiero que sea una o dos veces al año para que no se genere dependencia porque finalmente el tarotista tiene que dar indicios y ayudar pero no decidir, yo no, aparte que no me puedo aprovechar económicamente de la gente. Venga, todos los días. Yo no vendo nada, yo no te vendo ni velas, ni saumerios, ni nada, yo te digo, mira, ¿sabes qué? si yo te veo cargado, depende de lo que yo vea, bañate con tal hierba, quema tal cosa, reza esto, haz tal estructura porque yo creo que el más interesado de repente en sacar algo negativo es uno mismo y ¿quién tiene más fe que uno? Entonces, la gente también tiene que aprender a creer, tiene que tener fe. No, yo no vendo nada, ni esperanza. Si hay muerte, enfermedad o término, yo lo digo. A menos que tú me digas, no me hables de muerte. Bueno, ya, no te hablo de muerte, pero te tengo que contar cosas malas porque la vida se compone de cosas buenas y malas y no sería vida. Y por eso la gente a veces me vuelve a llamar, hay otros que no les gusta lo que les digo, hay otros, mira, los tarotistas no somos infalibles, ¿listo? Yo no soy adivina, no creo en la adivinación. Salvo que la adivinación venga de alguien que es intuitivo o perceptivo por naturaleza porque hay gente que te toma la mano, no me acuerdo cómo se llama esa mancia, mancia significa adivinación y ve cosas, ¿listo? Yo no tengo esa capacidad. Yo con cartas, con números, ¿listo? Puedo ver cosas, intuir cosas y de repente puedo percibir y sentir cosas, pero no soy clarividente, ¿listo? Y el que es clarividente, tampoco es clarividente a voluntad. Para un clarividente la clarividencia o la clariaudencia, clarividente, el clarividente ve, el clariaudiente escucha, ¿listo? No siempre se dan ambas cosas, no es a voluntad y debe ser de verdad un desastre, ir a alguna parte y ver algo terrible, lo que no sea, entonces como sentarte y decir ya, que venga no sé quién, igual yo este año con Tetú hice un curso de mediunidad debido a que presiento, intuyo y de repente veo cosas con Eva Marchant que es una medium espectacular chilena, lo hice con mi hija porque mi hija también tiene capacidades extrasensoriales y fue fantástico, fue maravilloso, pero aún así tampoco es a voluntad porque si tú te quieres conectar con alguien que ha fallecido, no siempre el otro viene al tiro, no es como que te sientas y decir ya, que venga no sé quién, eso no es verdad, eso es mentira, un medium se toma con seriedad, un clarividente, un tarotista se toman con seriedad, no es un trabajo de juego, de repente si puedes tontear, veamos las cartas, hagamos tal cosa, no hay un problema, pero son mecanismos de orientación, de guía, tienen que ser usados de esa manera y respetados por lo mismo, la gente que le pierde el respeto o que lo usa para ganar dinero, lo único que hacen es generar daño, dolor, sufrimiento y te meten en puros problemas porque quizás qué cosas te meten en la cabeza, ese es mi objetivo. Oye Paula, ¿y cómo ves estas actitudes que tiene tu hija en este mismo tema? La José es súper persistente, es la menor, sí, además nació el 18 y el 18 es la intuición, ¿ya? y en el tarot es la luna que es la carta perceptiva. La José Ponte tú de repente está en el metro y ve cosas, siente cosas, la sigue en cosas, en su pieza también le tengo cositas, afuera de su pieza tengo colgadas algunas cosas, algunas hierbas para ayudarla en el fondo a protegerla energéticamente, pero además están los 19 años, entonces cuando tú inicias, cuando tú eres niña, tú ves cosas, la José veía cosas y cuando entras en la adolescencia la producción hormonal que empieza con la adolescencia hace que el tercer ojo se abra, entonces te vuelves mucho más perceptivo y mucho más intuitivo, por eso hay muchos niños adolescentes que se produce, ponte tú que se produce el fenómeno de piroquinesis, que es que algo se quema y tú decís ¿por qué? y es porque hay un adolescente en la casa, ¿listo? o hay cierto, qué sé yo, el poltergeist que es el movimiento de cosas o rompimiento de cosas, por lo general está asociado a una persona joven, entonces yo, nosotros con la José conversamos, yo le enseño a interpretar los sueños, le tengo que enseñar también a ver las cartas porque está súper interesada, le gusta igual, le lleva bien, sí, le gusta, pero ella no quiere dedicarse a esto, ella quiere dedicarse al marketing y me parece fantástico porque en realidad las personas tienen que escoger su destino, pero le va a servir conocer mucho, aparte que viene a la mamá siendo saumerio, rezando, porque yo soy súper buena para rezar, entonces ellos están criados en un ambiente, mis tres hijos, lo mismo, lo que te decía, de sincretismo, donde ellos tienen un mundo diario y están involucrados en las creencias, porque un ser humano sin creencias es un ser súper peligroso, porque si tú crees en algo superior, tú sabes que finalmente hay algo que te va a recibir o hay algo que te puede juzgar, entonces tú te cuidas de no hacer el mal y prefieres hacer el bien, pero alguien que no cree en nada, que no tiene valores ni principios es un ser súper peligroso, ¿cachai? Entonces yo prefiero que ellos crean y que sean de buen corazón, no importa que en algún minuto les toque vivir algunos malos momentos, pero van a tener la fortaleza y la fe para enfrentarlo y levantarlo. ¿Y los tres viven contigo o ya no? No, 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 todos vivimos juntos, vivimos mi marido, los tres niños y yo, no, y que se vayan cuando quieran y si quieren vivir así, No son tan grandes tampoco, tienen veintitantos, como para querer echarlo a la casa. No, no, pero hay chicos que se van súper jóvenes, no ellos, me da lo mismo, o sea, que hagan lo que quieran, si quieren quedarse, si quieren irse, lo que ellos quieran, nosotros vamos a estar de acuerdo, nosotros vivimos en función de nuestros hijos, de verdad, todo lo que está aquí es por ellos. Está sonando el reloj. ¿El reloj? Mi marido es loco con los relojes, le encanta. Durante el tiempo. ¿Suena cada una hora? Suena todas las horas de acampanadas, medias acampanadas y acampanadas completas. ¿Y ahora cuántas acampanadas? Dios, no, si, está ordenado, está acaliendo. Cuando estoy rezando, cuando estoy grabando el horóscopo, hoy suena esa cuestión, tengo que parar y que haga parte de nuevo. ¿Cuántos años llevas de casada? ¿Estás casada? Llevo, sí, llevo de casada 24 años y de pololeo, aunque nunca me pidió pololeo, dicen que yo nunca te pedí pololeo, 7. Llevo 31 años con él. ¿Cómo nunca te pedí pololeo? No, de verdad, nunca me pidió pololeo. Nos conocimos, nos gustamos, empezamos a estar juntos, después nos fuimos a vivir juntos, después nos casamos. ¿No? Pero nunca me pidió pololeo. Pero tampoco es algo que tú lo recuerdas. No, no me hable mismo. 31 años juntos, yo lo conocí a los 23. Ah, tú una de ellas juntos. Exactamente. Más años juntos que solos. Exacto. Y prácticamente no nos separamos porque trabajábamos juntos en la misma oficina, no nos llevamos súper bien. Yo soy Leo, que es fuego, y él es Libra, que es aire, entonces tenemos una compenetración salvaje. Mis dos hijos mayores son Leo, que son fuego, y la Jose es Acuario, que es aire. Entonces acá en la casa hay fuego y aire. Nada más. Así que hay una compenetración perfecta. Ya, hay una familia entonces bien compenetrada. somos súper afiatados. Gracias a Dios no tenemos grandes problemas. Los problemas naturales, pero tenemos una buena... Mira, hay algo que yo creo que nos ha servido mucho y que espero que le sirva mucho a la gente. Nosotros, si podemos, desayunamos juntos, almorzamos juntos y cenamos juntos. Es muy importante no aislarse porque son los momentos que tienes para reírte, para discutir, para contar lo que hiciste. Y eso es lo que genera unión. Oye, Paula, quería no volver a la parte triste que te acordás del matinal del Buenos Días a Todos del director de piso, del sonidista, de las niñas que daban vueltas porque en realidad yo iba una, dos, a veces, tres veces a la semana pero con Felipe, Felipe era un tipo súper humano. Es como estar hablando contigo ahora, Mauricio. ¿Cachayo, no? Un gallo súper agradable, preocupado, cómo te sientes, tienes algún problema, la tonka era encantadora. Nunca tuve problemas con nadie, de verdad, era súper agradable, muy, muy agradable que yo haya tenido problemas con alguien en el canal, jamás, no, 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 para nada. Felipe, ¿era como una persona como especial que como todos todos los nombran? Mira, varias veces fueron personas humildes o de repente muy sencillas, jamás no vi raírse de ellas, ni tomarles el pelo, ni hacer bromas, era súper respetuoso. Él apoyaba a su equipo con todo su corazón, los quería como que si fueran su propia familia, los cuidaba, se preocupaba de ellos. Por eso te digo, cuando yo presenté mi libro, él lo agarró, lo presentó, siempre se acercaba, me hacía preguntas, no te voy a decir personal. Tenía sus problemas también el hombre. él lo relacionaba con el corazón. Pero siempre... Era buena palabra Felipe igual. Sí, sí, pero ponte tú con alguien pesado, él era ahí, con alguien muy soberbio también, pero con la gente sencilla, humilde. Suponte tú que alguien iba, alguien sencillo, humilde y hablaba mal. ¿Tú crees que él le tomaba el pelo? Cualquier otro del que estaba sentado le podía tirar una talla, pero Felipe jamás. Era súper respetuoso. Era de verdad era un gallo que tenía un corazón increíble, una persona excelente. Por eso es que cuando él falleció el programa se terminó. Si el programa era Felipe y obviamente las personas que quedaron quizás el error fue intentar hacer algo similar. Debió haberse replanteado todo, no haberse seguido igual. ¿Entiendes? Pero bueno, era un ciclo, pero ese año que me acuerdo que Felipe había ido de vacaciones, había tenido un accidente, después le quemaron su casa, pasaron como muchas cosas negativas antes del accidente y dos veces antes, ¿listo? Dos veces antes se había pospuesto el viaje y ese día se fueron atrasados, o sea, se fueron contra viento y marea y ese verano, ese verano estábamos grabando, hay algo que, yo tengo un tema con los espejos, por ser caso, habíamos estado grabando en el verano en una de las saliditas que eran, porque uno está como en un subterráneo y hay como unas escaleras y unas especies como de lugares, estábamos grabando ahí y había un espejo, ¿listo? Tenían puesto un espejo y estaba Gustavo Cariaga que de repente se disfrazaba, se vestía como de Ricardo Cochante y se ponía y dejaba la caja, dejaba la caja, ya, una vez le rasgó el pantalón a Felipe y dejó la caja. Bueno, el tema es que viene y rompe un espejo y estaban todos sentados, me acuerdo que yo estaba con Damaso, un compañero y le digo, Damaso, que diablo, ¿por qué rompió el espejo? ¿por qué hizo eso? Rompió un espejo en la grabación, estábamos al aire y el espejo daba a todos los panelistas. Reflejaba todo. Le dije, Damaso, no, mal, mal, mal. Yo no soy viviente, listo, te voy a tirar. Y yo la grabamos. Yo el dije, Damaso, agarren los pedazos de vidrio y bótenlos en una bolsa con sal, no tengo idea si lo habrán hecho. Pero claramente ese fue un pésimo orgullo. Así que nunca hay que tener un set o tener espejo, pero jamás quebrar un espejo en un set. Y menos, menos que se reflejen las personas porque mueren los egos. Se quiebra. Y después me acuerdo que el director me cuenta un sueño. Me dice, soñé que estaba en mi casa en Buin y la casa se quemaba. Porque siempre me contaba los sueños antes de que pasara el accidente. Se quemaba todo y yo después veía y estaba solo el radier y estaba la parcela y la casa estaba hecha en mi hijo. Yo le digo, ah, ¿cómo te ha llamado? En la pérale. Claro. Se destruyó todo. Se destruyó todo. ¿Cachai? Entonces, igual, de repente hay aviso. Porque yo siempre considero que la divinidad te avisa. Pero cuando algo está por pasar, pasa. Donde hay muerte, siempre hay muerte. Y donde hay vida, siempre hay vida. Es inevitable. El tema es cómo lo tomamos. ¿Listo? ¿Lo vas a tomar en buena o te vas a amargar? Porque el destino no puede ser cambiado. No puedes cambiar nada. Puedes cambiar cómo te tomas las cosas. Pero los hechos van a suceder sí o sí. Salvo que en camino es diferente. ¿Cachai? Pero es difícil poder cambiar hechos. Paula, te quiero agradecer por esta conversación de tu vida personal. Pero terminamos súper como técnico. Sí. No, pero encontré que estaba bien el mensaje. Estaba correcto. Estaba hablando con Paula González, por favor. Es lo tuyo. A eso vinimos. A escucharte. Que nos dijeras estas cosas. Así que muchas gracias por abrirnos la puerta a tocar. A ti, Mauricio.